El skate es una forma de vida en realidad porque te ayuda bastante a sentir, a expresarte, a ver, a aceptar. Día a día luchas por querer mejorar tu estilo, tus trucos, sientes esa euforia, tienes un sentimiento muy grande en realidad. Tienes que tener mucha paciencia porque es un deporte extremo y tienes que tener mucha técnica como habilidad. Y bueno, es un desestrés, la verdad. Sales de trabajar, sales de estudiar, ¿qué sales? Tienes como amigo, conversas, patinas, aprendes todo un poco. Al ver a la gente ahora con parques, con lugares donde perminar, que lo hagan con corazón y sin miedo. Sigan patinando hasta la muerte, nada más. Pero todo sencillo y con respeto, siempre.